Hola amigos youtubers se encuentren muy bien les traigo este nuevo vídeo en este caso vamos a activar este iphone 8 plus vamos a hacer un bypass hello en windows ok un bypass full hello en este caso pues sin señal ya que vamos a hacerlo con la aplicación de iKinko lo que en la versión 3.1 y que con randis bueno obviamente para utilizar la aplicación el primer paso que tienes que hacer es obviamente estar en el grupo de telegram ok aquí en el grupo de telegram obviamente vas a encontrar la aplicación para windows ok y también pues para mac pero en este caso lo vamos a hacer en windows aquí en el grupo recuerda que te puedes unir al link que estará aquí abajo en la descripción del vídeo totalmente gratis aquí en el grupo premium somos siete mil quinientos dos miembros en los cuales puedes encontrar ayuda a contactar al staff este descargar aplicaciones y cualquier cosa puedes hacerla aquí en el grupo en este caso aquí le pusimos el comando diagonal y king code vamos a descargar vamos a ir al enlace que dice que con randis aquí en este botoncito de aquí podemos ir al link de descarga para descargar la aplicación para windows ok así que te invito a que tú no es el grupo o que tiene el grupo de ayuda tanto para anti como para los dispositivos apple obviamente también al link del canal de telegram en el canal se comparten noticias novedades y últimas acciones de programas por ejemplo aquí unas acciones para el uefi de mac y nada obviamente somos mil 163 miembros también dejo el link para que te unas y también el link del canal de developers 17 mil 85 miembros así que bueno únete a los dos canales de telegram y el grupo para que estés ahí informado ok después de haber descargado el programa vamos a encontrar aquí con la aplicación aquí le vamos a ver donde dice detectar el dispositivo para que lo detecten hello en este caso tenemos una versión de ios 16.3.1 en la cual pues bueno vamos a hacerle un bypass al darle en hello donde dice prepare hello aquí tiene que tiene que salir lo siguiente el cual te dice que el dispositivo no está registrado el es it para esto vamos a darle un clic aquí para copiar lo que es el es it y vamos a ir a la plataforma developers team aunque recuerda que la plataforma puedes hacer registro totalmente gratis obviamente tienes que tener acceso a la plataforma por mes verdad para que así puedas tú alquilar o rentar lo que son los servicios developers bueno aquí ya vamos a ingresar así que bueno simplemente ponemos lo que es nuestro usuario y nuestra contraseña ingresamos aquí el captcha para iniciar sesión ok aquí vamos a ir a cualquier apartado de estos script recuerda que estos script puedes mandar mensajes a ficha médica número de chip pues bueno para hacer hay que lo raíz con ingeniería social lo que pero bueno ese es otro tema vamos a ir aquí en la parte donde dice y king code aquí vamos a esperarnos a que cargue lo que es la interfaz un poquito vamos a darle un dice que los randis y aquí vamos a pegar lo que es el exit ok le vamos a realizar registro y después de haber hecho eso ya quedará registrado lo que es el sitio para estudiar le podemos dar donde dice preparar hello y ahí va a empezar a sacar oa preparar el dispositivo que se saca una especie de archivo para poder activarlo le vamos a dar ok y ahora vamos a poner el teléfono en dfu una vez volumen más una una vez volumen más unas volumen menos solamente dejas presionado power y cuando se apague el teléfono cuando se apague la pantalla vas a presionar volumen menos así durante cinco segundos dos tres cuatro cinco soltamos power y dejamos volumen menos presionado ok el teléfono acá no lo tiene que detectar tres o tools en windows ok en dfu o puede ver acá ya está en dfu ahora lo que vamos a hacer es darle donde dice detectar el diva el dispositivo en la aplicación para que lo detecte ahora pero en dfu ok vamos a seguir esperando un poco más para que lo detecte el dispositivo en dfu ok y después de haberle dado dfu lo que vamos a hacer es darle donde dice pif en dfu para que de esta manera este se pongan lo que es fuerza bruta en bruter force obviamente este vamos a tener que tener instalado de manera correcta los drivers usb de cada recuerda que para poder activarlos tienes que deshabilitar o bueno para que se instalen bien de manera correcta en tu pc tienes que deshabilitar el uso de drivers no firmados ok eso es una configuración en windows que se hace para que de esa manera se instalen bien los drivers acá solamente va a ser cuestión de esperar si te fijas ahí este prendió el dispositivo lo está aprendiendo cosa que no debe de ocurrir pero que vamos a hacer muy nada simplemente lo vamos a poner en dfu volumen más menos power vamos a esperar a que se apague cuando se apague la pantalla presionamos volumen menos ok se apaga 1 2 3 4 5 sueltas power y solamente volumen menos y va a ingresar a lo que es dfu ok esperas un ratito más ahí está ya en dfu el dispositivo que vamos a hacer de nuevo vamos a cerrar la aplicación y king code y vamos a volver a abrirla aquí lo tengo que tener aquí está volvemos a abrir la app le vamos a ver que sí y aquí al abrir la aplicación le vamos a esperar a que lo detecte el dispositivo que lo encuentre en lo que es dfu ok vamos a esperar a que lo detecte el dispositivo administrador de dispositivos vamos a ver los drivers ok fix drivers done vamos a esperar si te fijas no me detecta el dispositivo el puerto está en lip usb de acá vamos a cambiarlo porque regularmente ese puede ser uno de los errores le damos apple mobile device usb driver o sea que no esté en el apartado de lip usb de acá sino que se esté ahí normalmente no donde va actualizó los drivers de manera correcta si te fijas ya no aparece en lip usb de acá sino aparece acá arriba apple mobile device usb driver vamos a detectar el dispositivo ya lo detecta vamos a dar en pif en dfu para que lo ponga en fuerza bruta en brutal force y acá pues bueno está poniéndolo en pif en device que es pif en dfu que es brutal force fuerza bruta es lo mismo este en windows ok si te fijas acá ya se hizo el cambio de puerto al lip usb de acá y luego se devuelve al apple mobile device usb driver para hacer ese ese comportamiento de drivers ese comportamiento de puertos para poner el dispositivo en fuerza bruta recuerda que normalmente aquí en mi king code sale error lo que tienes que hacer es desconectar conectar el cable y darle activar activar hello en este caso y ya detecta el fuerza bruta no se hace una especie de error en cuanto a los drivers también puede ser que tu computadora tenga algún problema de drivers y vayas a batallar un poquito más en ese aspecto ya que es normalmente donde la gente suele batallar en ese apartado de ponerlo en brutal force que se les prende el dispositivo los drivers no los tienen instalados o no tienen la opción de deshabilitar la firma de controladores no firmados eso también suele ocurrir mucho así que para eso se puede hacer un proceso remoto tú para eso tienes que mandarme un mensaje por whatsapp o por telegram mis redes sociales perdón van a estar aquí abajo en la descripción de este vídeo en la cual pues bueno ya me puedo conectar remotamente a tu computadora y hacer el proceso para que pues funcione de manera correcta ok y obviamente por realizar el registro de lsit que obviamente tienes que tener activa lo que es la plataforma para poder procesarlo o en su dado caso solamente realizar un solo registro ok acá nos tenemos que seguir esperando hasta que ni king code reaccionados hasta que king code te diga si salió alguna especie de error o si salió todo exitoso acá está cargando drive freaks drivers está ahí está acá como tratando de reintentar el fix de drivers para ver si lo puedes solucionar como te digo simplemente es esperar hasta que te salga la alerta y después ya podemos hacer lo que te comentaba que es desconectar y conectar el cable usb para que bueno de esa manera ya se pueda como quien dice verificar la fuerza bruta el brutal force si es que lo hizo de manera correcta que te digo también puede dar error pero bueno obviamente recomendar un cable original muy muy importante eso ya que los cables genéricos que venden la verdad salen muy malos ya los estaba probando y en cuestión de jailbreak o de fuerza bruta o de restaurar dispositivos no funcionan así que cable usb original recuerda en este apartado amigos nada pues va a tocar seguir esperando para que pues ya para que ya este me salga lo que es la siguiente opción ok así que bueno vamos a seguir esperando un poquito más y cualquier cosa aquí vamos a seguir esperando ok no se me desesperen recuerda que puedes suscribirte al canal de youtube regalarme un like dejar un comentario si los revisa los comentarios la verdad y si tienes una duda quieres algunos precios quieres alguna información o quieres ahí estar más en el tema te invito a que te unas a los grupos en este caso de telegram a los dos canales también de telegram o puedes mandar un mensaje ya más en concreto pero bueno acá si te fijas hay un comportamiento de drivers podemos seguir esperando para ver qué es lo que sucede ok quiero mostrarles así para que puedan ver exactamente qué es lo que te puede llegar a ocurrir lo que te puede llegar a pasar ok en este caso tenemos iOS 16.3.1 y funciona sin ningún problema este así que bueno pues nada vamos a seguir esperando para que cargue lo que es la siguiente ventana y pues bueno vamos a seguir esperando un poquito más ok si te fijas ahí ya te sale el error que te decía lo que va a hacer es darle a aceptar vas a desconectar el cable USB y lo vas a volver a conectar en la computadora el teléfono obviamente en ningún momento se tiene que prender acá otra vez a promover el device USB driver tiene que detectar ahí está detectar device detect device y hello acá donde estábamos y activate hello se supone que aquí ya debería estar en fuerza bruta como puedes ver acá ya me pregunta ya está en fuerza bruta ahora te pregunta en qué versión de iOS está el equipo en este caso iOS 16 porque tenemos iOS 16.3.1 y bueno aquí está descargando bootrandisk download file está descargando una especie de archivo se puede decir en la cual este bueno son ficheros que necesita este para poder hacer el bypass ok en este punto amigos solo esperar esperar un poquito más no se me desesperen ya estamos casi en los últimos pasos de activación del equipo ya está descargando y va obviamente solo en automático descomprimir y poder detectar esos ficheros esos archivos ok así que bueno como puedes ver acá ya lo está extrayendo ok hasta ahorita está todo muy bien ya que el dispositivo no se ha prendido o sea no se ha prendido normalmente bootrandisk sending boot aquí ya está ejecutando lo que es el exploit en el dispositivo para ya posteriormente que activarlo ok bueno acá solamente va a ser esperar a que el programa reaccione si te fijas ahí sigue avanzando el porcentaje de la batería de carga del porcentaje de carga en el dispositivo sending boot acá en el dispositivo hace una especie de boot como que quiere llegar a dar la imagen pero no logra darla es parte de así que bueno vamos a seguir esperando un poquito más este bueno amigos vamos a seguir esperando un poquitito más sending boot ya está casi en los últimos pasos ya para activar el equipo ya booting ok como puedes ver acá así que bueno vamos a seguir esperando un poquito más ok ok aquí ya está activando el dispositivo activate hello verificando SSH verificando open SSH ok vamos a seguir esperando un poquillo más no se me desesperen ya está en el último paso de la activación del dispositivo la verdad que en windows y King Code funciona muy bien bastante bien para hacer hello sin señal y también Passcode pero bueno ya es a gusto de personas de cada quien no todos tienen mac así que bueno en windows es una gran opción ya que lo pone bien en fuerza bruta y pues bueno funciona bastante bien acá ya se activó el dispositivo ok vamos a ver aquí me manda el menú principal de una y te fijas te pone el modo avión habilitado el dispositivo esto es porque se deshabilita lo que es la baseband el email y el número el email perdón se borra ya que pues es un bypass sin señal ok en este caso iphone 8 plus ios 16.3.1 puedes ver acá este ya está activado lo que es el dispositivo y bueno espero que te haya gustado mucho el vídeo si fue así ya sabes que hacer suscríbete al canal compartirlo obviamente en este tipo de bypass funciona todo menos la señal ya que obviamente no es con señal con llamadas pues y pues bueno espero que te gustó el vídeo si sabes si te gustó ya sabes que hacer y nos vemos en un próximo próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo